Vamos a irnos en vivo con Simena Carrasco, quien se encuentra junto al Ministro del Interior en la ceremonia de entrega de 57 vehículos policiales que ayudarán obviamente en la lucha contra la delincuencia, pero además también para hablar algunos temas de coyuntura y de interés. ¿Qué tal Simena? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en la sede del Ministerio del Interior donde se han entregado 57 vehículos de la Policía Nacional del Perú por parte del sector interior para fortalecer la lucha contra la delincuencia. En estos momentos el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, responde a la prensa. Escuchemos. Yo decía, no me había enterado que era el nuevo jale de la televisora, ¿no? Pero finalmente aquí lo que nosotros somos respetuosos de la prensa, somos respetuosos de la crítica, objetamos cuestiones cuando son falsas y yo puedo referirles que al menos lo que ha pasado el último domingo en lo que respecta a todos los reportajes que han referido. Desde el reportaje de la escuela hasta el reportaje del asesor Bedriñán y todos los demás han sido absolutamente con información falsa y malintencionada. Con respecto al tema del reportaje de las escuelas de formación, y aquí justamente discutiéndolo con el gobernante general, todas las imágenes que han pasado son imágenes del año pasado. Tanto así, tanto así, que incluso dentro de las imágenes ustedes van a poder ver a un señor coronel identificado como un director de la escuela que el día de hoy está en retiro. Las imágenes con respecto al alumno durmiendo y todo eso son imágenes que fueron transmitidas hace más de un año. Y hoy por hoy las instalaciones de la Policía Nacional se encuentran en casi su totalidad ya refaccionadas. Por eso es que el día de ayer que hemos tenido una reunión con la Comandancia General de la Policía, que van a tomar las acciones pertinentes ya contra este reportaje, porque lógicamente es una noticia que daña la imagen de la Policía Nacional de Perú y daña la imagen de la gestión. Ahora, con respecto al tema del asesor, que también hizo mención este reportaje en el mismo dominical, hayan cometido un grave delito. ¿Por qué? Porque no solamente hay la identificación de una persona que tiene una situación especial protegida. Es más, incluso el asesor nos ha informado que ya ha ido a la fiscalía y ha denunciado a los periodistas, al canal, por una infidencia de información, porque contenía información falsa. Y con respecto también al tema de la periodista, que recurrentemente, porque es la misma periodista que siempre todos los fines de semana hace ese tipo de reportajes y accesos. Y con respecto a la periodista también hace información falsa, porque sostiene ella que este ministro busca y pretende una entrevista y todo lo demás. Se lanza al frente de la camioneta del comandante general, haciendo realmente un teatro. Bueno, creo que tiene una maestría en guión de cine, creo que, ¿no? Online, online, por chat. Sí. Y se lanza y dice que este ministro no le responde. Y, sin embargo, en mi teléfono yo tengo absolutamente todos los chats y todas las respuestas que yo le doy porque le doy atención a todas sus preguntas. Entonces, lo que arman es un circo, pues. Es un circo y, en realidad, es un circo que lo que pretende es, digamos, dañar la gestión. Porque, como bien lo dijo el premier, nosotros nos vamos a someter a todas las investigaciones. Yo también he tomado mis acciones legales pertinentes. Y, finalmente, lo que estamos haciendo es trabajando. Lo que importa aquí es el trabajo que estamos desarrollando, las compras que estamos haciendo, las gestiones que se están practicando, vehículos que se van después de 10 años a lugares donde no llegaban vehículos policiales. Se ha logrado después de 12 años el aumento para el personal policial y para los pensionistas. Y diversas otras cuestiones que, en realidad, se van avanzando todos los días, ¿no? Porque hay personas que, usted señala, su oficial o personal de la policía que esté tratando, puede, de virtuar su gestión. Y, en ese sentido, también, usted, más temprano, se ha referido sobre este operativo en Lima Norte. Que, bueno, que ya se sabe, ¿no? Las organizaciones criminales que se enfrentan entre sí, que se están matando, ¿para qué también? Sí, y mire, fíjese. No solamente, no solamente, no solamente, no solamente, no solamente, no solamente, mire, para responder una y otra. Mire, no solamente el tema, por ejemplo, de esas cuestiones. La Policía Nacional viene desarrollando operativos sumamente importantes y que, muchas veces, no tienen la cobertura que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, hace unos días, más de 500 efectivos policiales han detenido a una de las más importantes organizaciones criminales en la realización de pasaportes falsos. Y para eso se ha trabajado con la Policía Española y con la Policía de Estados Unidos. Y ha tenido una importante intervención. Entonces, nosotros estamos golpeando con las organizaciones criminales. Y definitivamente, respondiendo a su pregunta, quienes tienen interés, creo que, no solamente en petardear esta gestión, sino también otras, también las gestiones de otros ministros, definitivamente, son aquellos, pues... Y yo siempre le he dicho, y como lo dijo ayer un periodista, la mafia caviar. Los que siempre se han enquistado aquí, no solamente en el ministerio, sino también en otros ministerios. La mafia caviar que siempre ha estado aquí y le ha dado trabajo a su familia, le ha dado trabajo a sus esposas, le ha dado trabajo a sus... Ya ustedes pueden identificar, porque creo que eso es labor también del periodismo. Y saben perfectamente qué exministros, qué exministros, qué exviceministros, le han dado acá trabajo a sus familias directos en programas especializados. Y bueno, ese es un tema que ya... ¿Qué nombres o qué indicios? Si no sé, porque son acusaciones graves. No, no son... Efectivamente, son acusaciones, pero que finalmente saldrán a la luz después de las investigaciones que se están haciendo. Y esto es una cuestión que es absolutamente real y que los medios también le están informando. Recurran ustedes a sus propios archivos y van a ver aquí en el ministerio. Si me permite, por favor. El exjefe de la Divian, Jargui Colzado, ha presentado una querella en su contra. Ha solicitado también una pena privativa de un año, ocho meses contra usted, así como el pago de una reparación civil. ¿Cómo va a responder? Porque él le ha señalado que esas declaraciones que usted dio hace unos meses no se ajustan a la realidad, no se ajustan a la verdad y que tuviera pruebas. A ver, miren, nosotros vivimos en una democracia y en una democracia y vivimos en un sistema judicial en donde absolutamente todas las personas tienen derecho, si se consideran agraviados, a interponer una demanda, interponer una querella o interponer una denuncia. Y también es derecho de todo ciudadano a defenderse y a ejercer un debido procedimiento. ¿Se retrató? Yo entiendo, yo entiendo, ¿retratarme de qué? ¿Usted se retrataría? ¿De qué? ¿De esta querella? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por la medida que ha tomado? No, pero ¿de qué? ¿De qué me voy a retratar? No, le estoy consultando. ¿Usted se retractaría? ¿De qué? ¿Yo te pregunto de qué? De las acusaciones que ve el Estado. Yo no he hecho ninguna acusación con respecto al tema que no esté, que no esté, ninguna acusación con respecto, para empezar, directamente al señor Colchado. Lo que nosotros hemos hecho es brindar información a la comunidad con respecto a actos que nosotros hemos investigado y que están absolutamente documentados. Y el señor Colchado tiene absolutamente todo el derecho de demandar al ministro, de demandar al señor de la puerta, de demandar a algún periodista. Tiene absolutamente todo el derecho como lo tiene cualquier ciudadano. En lo absoluto, en lo absoluto. Yo finalmente seré notificado, como lo será notificado cualquier otra persona, ejerceré mi derecho de defensa y espero, y espero que tenga absolutamente las pruebas que él refiere, porque también es un derecho de toda persona el contra de demandar. Entonces, entiendo que él tiene la disponibilidad, igual nosotros como sostengo, ejerceremos nuestro derecho de defensa y finalmente lo haremos valer en la vía pertinente. Ahora esperaremos la notificación, la admisibilidad y el que nos corran traslado para nosotros dentro del plazo que establece la ley, simplemente formular los alegatos. ¿Qué es lo que se sabe respecto al profugo Vladimir Cerrón? Van más de 300 días sin ser capturado. Además de eso, el congresista Edwin Martínez mencionó de que él estaría en Arequipa. ¿Qué se sabe respecto a su paradero? Con respecto a esa información, les comento, yo tuve una comunicación personal con el congresista Martínez y lo que yo le comenté al congresista es que la información que le habían compartido a él era una información que ya, tanto nuestro sistema de inteligencia como nuestro sistema de análisis había detectado que era una información manipulada. Eran chats falsos, chats adulterados. Tanto así, fíjese usted, que uno de los chats que es atribuido al secretario general de Palacio de Gobierno de un teléfono que presumiblemente le pertenece a él no le pertenece a él directamente. O sea, está a su nombre, pero lo utiliza a su hijo de 13 años. O sea, y no hay forma que hubiera podido salir una conversación de esas. Y como prueba de ello, él no solamente está interponiendo en una querella, sino que esté entregando el chip para que del chip puedan obtener la información y determinar que de ese número de celular ninguna conversación de ese tipo ha salido. Entonces, sobre... A ver, cuando yo he conversado con el señor congresista, he conversado sobre chats, que son los chats que entiendo una persona compartió a través de un USB y que hay que referir. Esta persona no solamente lo ha compartido con él, lo ha compartido con diversas autoridades, pero nosotros ya habíamos detectado que se trataban de comunicaciones fraudulentas y que tenían como intención generar no solamente desestabilizar las acciones del gobierno, sino que adicionalmente también tenían como intención, en este caso, desprestigiar a determinadas autoridades que están participando de la guía. ¿Cómo va el avance de las investigaciones respecto a la captura de la guía? Nosotros estamos trabajando ya con un equipo... Yo lo refería hace muchísimo tiempo. Trabajábamos con un equipo especial y se dio esta captura de Huancayo. Posteriormente, a razón de la necesidad de compartimentar aún más la información, el equipo especial ha reducido su número. Hemos sumado a este equipo especial equipo sumamente especializado. Esperamos y sostengo. Nosotros... A ver, yo le puedo decir... ¿Usted me puede decir que mañana va a salir el sol? No me lo puede decir, ¿no? Yo no le puedo decir tampoco el tema... Estamos cerca, estamos cerca, pero es así. Bien, han sido declaraciones entonces del ministro del Interior respecto a temas de coyuntura, pero también ha hecho la entrega de estas unidades que se van a ir directamente hacia las distintas provincias del país para que puedan estar en estas zonas de frontera especialmente y así reducir los índices de criminalidad. Con esta información regresamos a Estudios.